Las próximas horas serán decisivas para los ocho equipos de la Liga Nacional que se preparan para los cruces de los cuartos de final, donde solo cuatro avanzarán a las semifinales. Es momento de conocer a las jugadoras que tuvieron los mejores números culminado el octogonal. La cubana Dalmar Al-Skai de Hamza es la máxima anotadora con 334 puntos, seguida por la brasilera de la San Martín, Piulca da Silva con 316. En tanto, en el ranking de las atacantes más efectivas, en el número uno figura una peruana y ella es Mirta Uribe Soriano con un 38% de precisión. En el segundo puesto está otra central, la venezolana Ale Oscar Blanco de Sporting Cristal con un 37% de ataques efectivos. Precisamente la venezolana es la que comanda la tabla de la mejor bloqueadora, seguida por la brasilera Bruna da Silva de San Martín. El mejor servicio recae sobre las manos de Mirgec Muñoz de Géminis con 42 saques puntos, seguida por Angélica Quino de Regatas Lima con 25. La mejor defensa es otra jugadora de regatas, en la Líbero Miriam Patiño. En tanto que la mejor recepción le pertenece a Susa Guadil de Sporting Cristal. El mejor armado es para Zoyla La Rosa de la Universidad San Martín, seguida por Patricia Aranda de la Universidad César Vallejo. Estas son las categorías personales, pero como equipos el cuadro más efectivo en ataque es la Universidad San Martín, seguido por Vallejo, que sí es el número uno en el bloqueo. Y en este mismo fundamento el segundo lugar es para Géminis de Comas. Los números sin duda marcan la pauta de lo que ha sucedido hasta la fecha, pero cada partido es una historia diferente. Más aún cuando las 12 guerreras que estén en la cancha lucharán por el pase a las semifinales de la Liga Nacional de Vole, que disfruten exclusiva por CMD.